Hora 23 Se han convertido en verdaderos centros de comercialización que ocupan extensas cuadras de las ciudades más importantes del país. Me refiero a las ferias de ropa americana, o ferias de ropa medio uso, como usted quiera, donde se encuentra prácticamente de todo. Una de las más grandes es la feria de la 16 de julio en la Ciudad del Alto, en la zona que lleva el mismo nombre. En todo el país, hace más o menos unos 11 años atrás, había cerca de 30 mil comerciantes o vendedores de ropa usada de estas ferias americanas. Pero, ¿cómo han ido creciendo? Que en la actualidad son un cuarto de millón aproximadamente de comerciantes que viven de la venta de ropa usada, o se ayudan con esta venta, siendo profesionales que trabajan quizá en diferentes áreas, o obreros a quienes no les alcanza el dinero que ganan en otros escenarios. O, finalmente, grandes empresarios, importadores, ¿no es cierto? Que generan ganancias incluso de millones de dólares. Hoy vamos a hablar de esas ferias de la ropa americana, de la ropa usada, y de una disposición última del gobierno. Un proyecto de ley para que sean los municipios quienes realicen el control, la regulación de la venta de ropa usada. Recuerden que ya hace muchos años, en 2006, se prohibió la venta de ropa usada. Un plazo que venció el 2008, el 2009, pero la venta sigue. Vamos a conocer todos los detalles de este proyecto de ley y lo que opinan los sectores que están involucrados, amigos de todo el país. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Hora 23. Ese proyecto de ley al cual tú te refieres, Víctor Hugo, justamente surge porque la mercancía, la ropa usada, que ingresa de manera ilegal a nuestro país, genera pérdidas económicas millonarias para Bolivia y afecta de gran manera a nuestra industria, a la producción nacional y a la industria textil. Sin ir lejos, nuestro departamento La Paz de Oruro es uno de los departamentos en los cuales se ha registrado mayor cantidad de decomiso de esta ropa. Bueno, son cuatro a cinco camiones que, de acuerdo al reporte de la presidenta de la Dona Nacional, se incautan todos los días, tanto de ropa usada como de la ropa china. ¿Cuál de estas ropas le hace más daño a nuestra industria? Ambas, pero hoy vamos a entender todos los detalles de este negocio que definitivamente es bastante fructífero. Hay gente a la que le va muy bien y otra a la que no tanto y defiende precisamente sus intereses. Así que sean todos bienvenidos. Así es, comenzamos con el desarrollo del tema. Bienvenidos a todos. Vamos con Mariel en las redes sociales. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Víctor Hugo. Dar la más cálida bienvenida a todas las familias bolivianas. Son las 23 horas con 12 minutos. Hora 23 ya comenzó y su sector de las redes sociales les da la bienvenida para que ustedes puedan participar en nuestro Facebook Hora 23 y en nuestro Twitter arroba Hora 23 Bolivia. Me imagino que ustedes ya están ansiosos de conocer nuestras publicaciones en las que van a participar. Así que, señor director, vamos a verlas. Ropa usada, proyecto de ley. Vendedores de ropa usada convocaron a una marcha este viernes en rechazo a un proyecto de ley que deriva los controles a las alcaldías. Haystack de la noche, proyecto ropa usada. Elizabeth Berastegui informó que en un ampliado se determinó rechazar la futura norma porque atenta contra las fuentes de trabajo de 250 mil personas. Vamos con el siguiente cuadro. Según Berastegui, el sector desconoce cuántos son los grandes capitalistas de la ropa usada, pero hace 10 años habían unas 20 personas. Esta es la pregunta que tenemos preparada para ustedes esta noche. ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de ley que deja en manos de los gobiernos municipales el control de la venta de ropa usada en las ciudades? Pueden participar, ya saben. Facebook Hora 23, Twitter, arroba Hora 23 Bolivia. La venta de ropa usada en Bolivia se ha multiplicado de gran manera en los últimos años. Es por ello que autoridades del país promueven un proyecto de ley para que este rubro sea controlado por las alcaldías. La ropa usada es catalogada como mercancía que desde hace muchos años atrás llega al mercado boliviano de la mano de comerciantes que lo importan principalmente desde los Estados Unidos, país que por su gran consumo gasta en demasía sobrepasando a otros lugares del mundo. En nuestro país existen lugares comerciales, los mismos que se dedican a la venta de todo tipo de ropa a medio uso. Entre los más vendidos se encuentran chamarras, chompas, pantalones y poleras. Uno de estos puntos de venta más populares y concurridos es la Feria 16 de Julio que se encuentra ubicada en la Ciudad del Alto. Este lugar recibe gran cantidad de visitantes y compradores de todos los lugares, entre ellos extranjeros que llegan para encontrar ropa de buena calidad y barata. Ante este gran movimiento comercial y económico, autoridades en nuestro país controlen la venta de ropa usada. Ante esta decisión, la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Ropa y prendería a medio uso, Elizabeth Berastegui, anunció una marcha para este lunes 24 de abril en la Ciudad de La Paz en rechazo a este proyecto de ley. Esta movilización, que comenzará desde la Ceja del Alto hasta el Centro Paseño, tiene el objetivo de paralizar el tratamiento de este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya que aseguran que se verán afectadas 250.000 familias en el país que se dedican a este rubro. Y bueno, para hablar de este tema, de cuánto impacta la venta de la ropa usada en nuestro país, en nuestra pequeña, micro, mediana empresa, bueno, hemos invitado a gente autorizada en el tema. Y quiero partir por el diputado Víctor Ramírez Medina, que es precisamente presidente de la Brigada Parlamentaria de La Paz, además de ex ejecutivo de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia, con AMIPE. Diputado, qué gusto tenerlo acá en Hora 23. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Paola, buenas noches. La población boliviana, los productores del país, muy buenas noches. Bienvenido, diputado. Gracias. Bueno, y también tenemos a don Néstor Conde, que es microempresario de la micro y pequeña industria en nuestro país, que también va a dar, darnos a conocer su posición sobre el tema. ¿Cómo está? Buenas noches, querido. ¿Cómo está, Víctor Hugo? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido, gusto de que nos acompañe en el programa. Bueno, a ver, diputado, bueno, qué difícil ha sido en los últimos años, en la última década, sobre todo, para los microempresarios, enfrentar una remetida de la venta de ropa usada, ropa americana, como se la conoce, en ferias que se han hecho gigantes en todo el país, pero a la par, en los últimos años, la importación también de ropa china. ¿No es cierto? Que la una más barata que la otra, habrá que discutir el tema de la calidad, qué sé yo, pero el impacto ha sido grande. Recuerde usted que el año 2006, ya el gobierno había emitido una disposición por la cual se prohibía la venta de ropa usada. Se dio un plazo hasta el 2008. No se pudo hacer ese control. Se amplió el plazo al 2009. No se pudo. Han seguido pasando los años. Esta venta ha ido creciendo y pareciera que nada la frena. ¿Será que esta disposición actual, en que se delega esta responsabilidad del control y decomiso de esta ropa a los municipios, va a funcionar? Así es, Víctor Hugo. Tiene su historia la ropa usada, ¿no? Desde la donación que lea cuando había la hiperinflación, los años 80. Con el decreto 21060, el libre mercado de la ropa se monetiza, ¿no? En el país. O sea, hacen negocio con la ropa usada. Y ahí tenemos resultados negros de la historia de la industria nacional. Las grandes fábricas, Soliño, Zahid, otras fábricas y también empresas, ha sido dramático. El 21060, el libre mercado, ha hecho que se abra todas las fronteras y la ropa usada se patente en el país. No, porque aquí no recuerda, ¿no? Esas industrias textiles maravillosas que había antes. Y lo peor, Víctor Hugo, que mucha gente ha emigrado a otros países, dejando a familias, Argentina, Brasil, España y otros países. Eso ha ocasionado un desastre familiar. El papá a trabajar, la mamá, los hijos a que entonces han dejado nefastas consecuencias. La ropa usada que hemos ido peleando año tras año. Y el 2006 hicimos una marcha, una marcha de 12.000 productores en La Paz, donde logramos justamente el 2 de mayo que el gobierno se haga un decreto supremo del 28.761 que prohíbe la importación y la venta de la ropa usada. ¿Qué decían los dirigentes de ese entonces, los compañeros organizados de la ropa usada? Demos un plazo, un plazo de dos años, vamos a acabar la venta, porque la importación ya se prohíbe. La venta vamos a acabar, dos años, demos un plazo. Nosotros en la mesa de diálogo con el Ministerio aceptamos que la ropa usada se acabe en dos años. Pero también con un decreto supremo del 2007 se hace la reconversión productiva, donde le damos un crédito con un fideicomiso de 80 millones de bolivianos para que ellos se otorguen un crédito productivo y un crédito comercial. El productivo tenía un 6% de interés anual y el comercial el 8%. Pero también había un requisito, que tendría que registrarse los productores, porque actualmente decimos son 30.000, 50.000... Desde los mismos a 100.000, o sea, pero todo por decirlo más, no hay una base, un registro. Y el registro es importante para que el gobierno haga políticas públicas, apoya al sector, pero no ha habido esa voluntad, además que la mora de los 80 millones se dio 14.800.000 créditos. Apenas el 14% pagó, y los 80 millones siguen mora. O sea, desde ahí empieza la falla de estos compañeros que tenían que fortalecerse y convertirse. Entonces, pasando los años, nosotros hemos seguido trabajando para que podamos tener que la ropa usada. La ropa usada es ilegal, la ropa usada es delito, además hay enfermedades dérmicas, enfermedades de zapatos usadas, venden, y ropa interior usada, medias usadas, o sea, es terrible el tema del mercado. Y el productor no puede competir. Si una podera cuesta un peso, dos pesos, si el costo de producción mínimamente es de 25 a 30 bolivianos, o sea, eso no permite competir. O sea, la ropa usada es un desastre. Además, tomemos en cuenta, Víctor Hugo, tenemos jóvenes que están estudiando. En la OPEA tenemos una carrera de textiles que se van a promocionar. Tenemos la Tupac-Catari, otra promoción que nos ha visitado en Expotecí, Santa Cruz. Pero, ¿cuál será el futuro? Un estudiante que estudia marketing, hará marketing de ropa usada. O sea, tenemos gente joven que cada año sale de su mesa. Entonces, esta ley que estamos de asignación de competencias para la venta de las mercancías usadas es importante. No solo esta ley, hay otra ley, la ley MIPPE también, que son dos leyes que el Estado, junto con Canamitri Bolivia, que han socializado, se ha lanzado el día jueves a la mañana, ¿no? Pero es importante esto, recalcar. Es para generar más empleo en el país. Diputado, respecto a este proyecto de ley del cual usted nos habla, exactamente en qué fase se encuentra y cómo se está trabajando de manera conjunta. ¿Quiénes son parte de este proyecto de ley? Bueno, toda una institución productiva, La economía MIPPE Bolivia y el gobierno. Se ha consensuado dos años, se ha consensuado trabajando en la mesa técnica para poder lanzar esas dos leyes, la ley MIPPE y esta ley de asignación competencial, que es importante. El tema es de que, veamos, porque en las fronteras hay un control del nivel central del Estado, pero el contrabando ha penetrado por las alcaldías no han hecho caso omiso a este decreto supremo que está vigente en el país. Han permitido, han dado calles, han dado licencias de funcionamiento sin ver el tema... Es que de repente se ha convertido en un sector bastante poderoso, ¿no? O sea, se quiere tomar alguna medida de huelga, bloqueo, que hubo 200 mil en las calles, 100 mil, 20 mil. Evidentemente, algunas instituciones, sin duda, han mostrado un carácter demasiado pasivo, a pesar de que la ley obliga a tomar acciones al respecto. A ver, don Néstor Conde, microempresario, exactamente a qué se dedica usted? A ver, cuénteme. Yo soy textilero, pero antes quisiera hablar de este tema, del tema de la reconversión. ¿Por qué cree que no ha funcionado lo anterior del 2007? Porque nos está diciendo acá el diputado que el 84% de quienes se prestaron plata no pagaron. No hay nada más falso. Es lo mismo que va a suceder esta vez. El gobierno no tiene políticas serias para apoyar al sector de la micro, pequeña empresa. Las industrias se están cerrando, no tenemos materia prima, el tema de las exportaciones ha caído, ni siquiera podemos exportar como micro, pequeñas empresas. A ningún país se ha hecho convenios bilaterales con Venezuela para poder exportar nuestros productos. Hasta este momento no se lo está haciendo, solamente ha sido un pantallazo donde algunos exdirigentes han ido a hacer viajes en ruedas de negocio que así se han convertido pues en turismo. Aquí la situación es la falta de mercados. Eso es lo que va a suceder cuando se apruebe. Sabemos que se va a aprobar este proyecto de ley, ¿no es cierto? Lo que ha de suceder, estos compañeros no van a poder reconvertir. Se les va a dar en otras palabras más capital para las reposadas. Y lo que está haciendo del gobierno está lavándose las manos y dando las competencias, ¿no es cierto?, a los municipios. Sabe que va a haber un conflicto grande porque estos compañeros si se convierten en micro, pequeños empresarios en el tema manufacturero, lo que ha de suceder es despidos en nuestro sector. Va a haber mayor competencia en el mercado local, ¿no es cierto?, porque el mercado local está totalmente saturado. ¿No es cierto?, no tenemos mercados. ¿Y la recuperación necesariamente implica que tienen que trabajar en el mismo rubro necesariamente? No, hay distintos rubros manufactureros en el tema de carpintería, en el tema de textiles, porfebres y demás situaciones. Cosa que en este momento necesitan capacitación, necesitan mercado para vender su producto, ¿no es cierto?, y necesitan tecnología para poder competir. ¿No es cierto? Usted dice que no va a funcionar el proyecto de reconversión porque el escenario no está bajo. que garantiza que funcione esta vez si la anterior vez no ha funcionado y esta vez con mayor razón no ha de funcionar. si no ha de funcionar, ¿qué es lo que podría funcionar? Ahí tenemos en ATEX, ¿no es cierto?, que podría producir tela, que podría proveer tela a los microempleaños. No lo hace porque no tiene la capacidad para poder hacer este tipo de emprendimientos. Bueno, si la reconversión no va a funcionar, según usted, don Esor Conde, ¿qué se debería de hacer con esa gente? Nosotros como sector de la micro-pequeña empresa habíamos planteado que se aperturen mercados, que se hagan acuerdos bilaterales, cosa que el sector de la micro-pequeña empresa en el tema manufacturero puedan exportar sus productos y estos compañeros recién podrían hacer la reconversión para ocupar el mercado local. Ahorita no estamos en las condiciones, el diputado conoce, no estamos en las condiciones de poder, ha sido una medida, no ha sido consultada con el sector de la micro-pequeña empresa, ¿no es cierto? Por eso, nosotros queremos hacer esta denuncia, el gobierno se está lavando las manos, así de claro queremos ser, ya que no le queda más, no ha hecho ninguna política seria en beneficio al sector desde hace bastante tiempo. El diputado Víctor Ramírez, ¿qué le responde acá don Néstor Conde? Que no debemos politizar el tema, si politizamos el tema, aquí tenemos que dar soluciones a los sectores en conflicto, no podemos politizar que nunca, mire, tenemos un avance importante como gestión del gobierno, la ley 393 de servicios financieros otorga el crédito productivo de su crédito del 60% para el tema productivo y vivienda. Una, otro tema que es importante, el BDP era un banco de segundo piso, ahora es de primer piso, tenemos la ley de las micro-pequeñas empresas que también está en tratamiento, o sea, conexa con esta ley que se va a aplicar. ¿Qué dice la ley de las MIPES? La ley de las MIPES tiene por objeto fortalecer, fomentar a las micro-pequeñas empresas. Estamos diciendo que la ley vamos a registrar a los productores y ver el tamaño, ¿cómo vamos a ver el tamaño? De acuerdo a sus ventas, devuelvo a su capacidad de personal, de acuerdo a lo que tiene en sus activos fijos. O sea, tenemos que tener una política pública seria y eso también va para los que se van a reconvertir. Antes no había la ley MIPES, la ley MIPES estaba peleando, discutiendo. El tema está ya igual, las dos le están en la Asamblea de la Policía. Ahora, el don Néstor Conde dice que no hay mercados, o sea, se puede generar una reconversión todos a producir de manera legal este tipo de productos, pero ¿dónde se los vende? mire, no le estamos quitando nosotros a los compañeros sus puestos de venta, estamos diciendo que la ropa usada es ilegal y es delito que se tiene que sacar del mercado. ¿Qué van a vender? Pero van a vender lo que, hay dos temas, el tema productivo y el tema comercial. Ahora, aquí dice nuestro compañero que nada funciona, o sea, aquí tenemos que funcionar, la prueba pública es para hacer funcionar el tema de mercado, el mercado interno dice, no se puede, por eso vamos a sacar la ropa usada y va a entrar pues la manufactura nacional al mercado. Además, el tema competencial concurrente, le estamos diciendo también que el nivel del Estado va a fortalecer sus fronteras, va a haber tecnología en las fronteras y eso, ese tema es importante porque no solamente le estamos dando al nivel municipal las competencias concurrentes, el Estado también va a fortalecer sus fronteras. Si el control de la frontera funciona y se impide definitivamente que entre esa mercadería de contrabando pues ya no tendrán ropa usada para vender. Así de clarito, o sea, esto es integral si todo funciona, si la máquina, la maquinaria funciona bien en todos sus eslabones, bueno, estamos todos bien. Un tema más, importante que hay que ver, hay muchos gremialistas, gremialistas tenemos en los mercados, o sea, que no venden ropa usada pero que tienen su actividad comercial. Aquí no vamos a mentir al país diciéndole que no funciona nada, no había gremialistas, son miles los gremialistas. Enseguida continuamos con esto, a ver Paula, ¿qué tenemos ahora? Es un sondeo, un sondeo que hemos realizado con muchas personas, una pequeña encuesta en realidad, en donde descubrimos que la mayoría de nuestros entrevistados dicen que no compran ropa usada, identifican la falta de higiene, uno de los motivos, el factor de desconfianza también, y reconocen que el precio es algo que lo hace accesible. Se habla muchas cosas sobre la ropa usada, algunas historias que la propia ciudadanía crea, por eso es que salimos a las calles de La Paz y preguntamos a algunos de los paseños si deciden o no comprar ropa usada. Diferentes son los criterios y muy pocos de nuestros entrevistados aseguran que utilizan ropa americana. La verdad, yo no compro, prefiero usar ropa nueva, pero que sea nacional, que no sea ropa usada. Sí, a veces en cuando para los niños, pero casi no compro ropa usada, por motivos de salud, es contaminante, me dicen, entonces es por eso. La ropa usada yo no compro casi nunca, ¿por qué? Porque no me parece sano, porque hay comentarios de que viene desde el extranjero de que son ropas desechadas, de enfermos, de los hospitales, la gente que desecha, entonces no me parece. No, no compro, porque, bueno, de otros países, entonces tampoco tendríamos que ser mendigos de otros países, ¿verdad? Entonces, prefiero utilizar ropa que sea natural, de algodón, etcétera, pero que sea confesionada por mí mismo, por las modistas, ¿no? Que es lo mejor que se podría hacer. No, la verdad no utiliza mucho porque dicen que contrae enfermedades y por eso no, mayor parte. ¿Nunca te compras alguna vez? No, no, la verdad no. Sin embargo, hay otro grupo de paseños que consideran que esta es una actividad que puede beneficiarle a las personas de escasos recursos, quienes al no poder comprar una prenda nueva, recurren por la ropa usada o americana. La ropa esa es para gente de menores recursos, gente que no tiene acceso a comprarse una cosa nueva, tiene que recurrir a eso y hay mucha gente que se compra. No, no la compro, pero para la gente pobre de escasos recursos es bien esencial, ¿no? Porque apenas les alcanza para vivir y gracias a la ropa esa que es con precios bien bajos, puede vestirse. Bueno, ahí estamos viendo cuál es la realidad del tema que nos ocupa en este Hora 23. Analizando primero el tema desde el lado de los micro y pequeños empresarios. Por un lado, acá el diputado Víctor Ramírez y por otro, acá el microempresario Néstor Conde, que no, a pesar de ser del mismo rubro, pues no, no, no piensan exactamente igual. Le preguntaba en el corte diputado Ramírez, ¿qué diferencia este proyecto de reconversión que ahora se está pensando para dar oportunidad a esta gente que vende ropa usada, ¿no es cierto? Este proyecto de la Hora, de hoy, con el proyecto de reconversión de antes que no funcionó y usted mismo lo ha reconocido. ¿Cómo hacer que ahora sí funcione? Es que hay plataformas financieras, repito, la ley 393 ya le está obligando a la banca privada que dé un crédito productivo de su carga de crédito al 60%. No, porque antes no querían esa obligación. Si querían, sí, si no querían, pues... Y además, el interés del 11.5%, antes... ¿De cuánto el interés? De 11.5% anual, antes era del 30, 25, casi inaccesible. Y hay mecanismos financieros. Además, en la ley que estamos planteando, la ley MIP, estamos planteando, se crea el sistema nacional de precios. O sea, vamos a comparar. Actualmente, ya hemos subido los aranceles al 40%, justamente. Y además, hay un mecanismo para importar, hay una certificación previa. ¿Quién lo hace? El Ministerio de Desarrollo Productivo lo tiene que hacer. Entonces, el importador ya demora en sus trámites. Y eso también ha bajado las importaciones en un 47%. Entonces, se están creando mecanismos, son plataformas. Además, son procesos. Acá ningún gobierno va a suceder en dos, en cinco, en seis años. Son procesos que estamos trabajando el tema del mercado interno. Hay demanda interna, pero hay que seguir trabajando. No podemos decir, no podemos seguir protegiendo a la repulsada. La repulsada son hermanos. Es ilegal, es delito. Hay jóvenes que están proyectando un futuro mejor. van a, si quieren generar la repulsada, van a vender la repulsada. Una señorita que hace marketing, estudió marketing, va a hacer marketing de la repulsada. Entonces, lo que le estamos planteando es que se contagien con los gremiales, los abastos, que venden ropa nueva, que venden productos nuevos, que no le hacen daño a la salud. Entonces, hay que seguir normando. En este proyecto de ley que plantean, se nombra lo que es el fondo específico a través del Banco de Desarrollo Productivo. ¿Exactamente qué consiste este fondo? Bueno, estamos hablando del fondo financiero. El BTP, el BDP, antes era el banco del segundo piso, ahora es el banco del primer piso. Le estamos asignando recursos, el banco va a ser recursos para dar un crédito productivo para las MIPES, para el tema productivo, especialmente. Además, las tasas de interés van a ser más bajas, además, el precio de gracia, para que el productor invierta y tenga sus espacios para poder mecanizar el tema de producción. Entonces, estamos viendo el tema también de capacidades de innovación tecnológica. La ley MIPES tiene varios temas que van a fomentar al productor. Estamos hablando de los centros de innovación productiva. Son centros que le van a capacitar y le van a prestar servicios. Si hay una máquina de tecnología, le presta servicios. Ya estamos implementando. En Cochama tenemos una del cuero. En la parte general tenemos del cuero, textiles y madera. Estamos implementando. O sea, son procesos que tiene que seguir trabajando para que solventemos este tema que es de mucha importancia para el país. A ver, acá, don Néstor Cone, usted no lo veo nada convencido con esto que nos está hablando el diputado. Es un proyecto que asegura el diputado que pensaba desde el gobierno que esto sí va a funcionar ahora. ¿Por qué cree usted que no? ¿Y qué propones si esto no va a funcionar? Estoy preocupado por las palabras del compañero que es supuestamente productor, ¿no es cierto? Es lamentable la posición del compañero. Porque, mire, está hablando del tema de las reconversiones. Sabemos que no va a funcionar así de claro. Está diciendo que va a haber interés al 11.5%. ¿Cuál es la propuesta? No hay nada más fácil. Nosotros, como Confederación Nacional de Micro y Pequenos Empresarios, teníamos un acuerdo con una entidad privada. El interés era al 7.5%. El interés ¿qué año? El año pasado. Y lo que ha hecho este gobierno es sacar una reglamentación del tema financiero que para los micro pequeños empresarios, ¿no es cierto?, se eleve el interés al 11.5%. Eso ha matado a muchos compañeros del sector a nivel nacional. Las bancas privadas han tenido que subir el interés del 7.5% al 11.5%. ¿Eso es apoyar al sector productivo? Nada más falso que eso. Los compañeros quieren que se vuelvan comerciantes, compañero, quieren que vendan productos chinos. Nosotros ya basta, pues. Antes reclamábamos que éramos colonia americana y demás situaciones. Ahora estamos siendo colonia china. Veremos, pues, un ejemplo como Perú está apoyando al sector de la micro pequeña empresa. Esas micro pequeñas empresas al año se están convirtiendo en medianas empresas. Hay un crecimiento en el Perú porque hay políticas serias. Don Néstor, partamos del ejemplo. A ver, en su caso, ¿usted exactamente qué es lo que produce, qué es lo que vende, cómo le está yendo y cómo cree usted que podría potenciarse como microempresario que es? ¿Qué necesitaría para levantarse? A ver, vamos por un ejemplo. A ver, nosotros... Usted, usted, particularmente, ¿usted qué produce? Yo produjo deportivos y chamarras. Deportivos y chamarras. Tengo que hacer vestidos, tengo que variar. ¿No es cierto? Porque el mercado me existe. O sea, en este momento está ganando lo suficiente como para sostenerse, ¿no? ¿Qué necesitaría para hacer sostenible su negocio, su inversión? Hace cuatro años yo tenía alrededor de diez empleados. Ajá. ¿Ahora sabe cuánto tengo? Dos empleados. Tema segundo, Aguinal, el tema, la ropa china, la ropa usada, la... No... Hemos emprend... Hemos tratado de emprender. Nosotros, como microempresarios, hemos hecho un proyecto grande. Nos hemos agrupado en un complejo. Varios micro, pequeños empresarios. Y lo que ha pasado es que no podíamos exportar. Hemos producido... Hemos conseguido un... eh... un empresario argentino. ¿No es cierto? Donde él venía, producían 100 mil prendas al mes. Hemos agrupado alrededor de 100 máquinas. ¿No es cierto? Varias líneas de trabajo. Este inversionista, cuando vino y quiso sacar su producto, no pudo. ¿Sabe cómo lo sacó? Por las medidas que teníamos, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y sabe qué? ¿Sabe cómo sacó? Con trabajo. Y nunca más, él dijo, nunca más Bolivia. No se puede hacer... Tenía trabas en Cancillería. Tenía trabas en Insumos. Tenía trabas en ProBolivia. Es totalmente burocrático y ha sido la muerte de muchos microempresarios. No le estoy mintiendo. Son datos de funda de empresa. Ya el año pasado, 5 mil 200 empresas se han cerrado. Micro pequeñas empresas a nivel nacional. Justamente a ello, don Néstor, en los últimos cinco años, alrededor de más de 55 mil microempresas han ido cerrando sus operaciones justamente a causa de la importación de productos chinos, peruanos, brasileños y, por supuesto, la ropa usada. Así es. Eso es preocupante. Como le digo, en un año que se cide en 5 mil y después, ¿cuánto genera de desempleo? Nosotros, no ha habido crecimiento. Ha habido un decrecimiento de tener otros a cinco empleados han reducido a un empleado. Otros, que eran formales, han preferido cerrar su ley y ser informales. Y no tributar al gobierno. Terminamos este bloque, este primer bloque referido a este tema. Tenemos todavía más para, sobre el mismo, en un momento, representantes también de quienes venden la ropa usada. Tienen que tener su voz, tienen que tener su palabra. Si vamos a despedir ahora a don Néstor Conde, microempresario, por habernos acompañado esta noche y estaremos en otro momento para hablar un poco más. Muchísimas, Víctor. No, por favor, muchas gracias a usted. Gracias, Néstor. Bueno, como usted ha diputado, enseguida seguimos con más. Muy bien, nos vamos a una pausa y hablemos con el segundo bloque de Leora 23, donde continuaremos con el desarrollo de ese tema. Espérenos. Plastificado con queratina, dos por uno y de regalo un corte solo con Marcelo Ruiz. Dirección 20 de Octubre y Aspianzu. Edificio Aspianzu, Sopocachi, teléfonos 242-3422 y 796-13-518. Mega Fashion María. Por cambio de temporada nos encontramos con la promoción de dos por uno. Pagas una y te llevas dos prendas. Aprovecha esta mega oferta. Estamos ubicados en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Y muy pronto estaremos con la colección Otoño-Invierno. No te la puedes perder. Estamos de regreso, gente hermosa de toda Bolivia. Continúe participando. Si usted aún no está conectado a nuestras redes sociales, denle like a nuestra página de Facebook, Hora 23, y síganos en nuestro Twitter, arroba Hora 23, para que podamos compartir con nuestros invitados y con todo el país sus comentarios, así como nuestros siguientes seguidores que nos acaban de escribir. Vamos a ver qué nos dice María Rosario Laruta de Tola. Bueno, para mí sería que se venda porque hay algunas personas de bajos recursos que no pueden comprar ropa nueva, pero sí pueden comprar la ropa usada que es muy barata. Israel Choque. Hay mucha gente que vive de la venta de la ropa usada. No sería justo quitarle su fuente de trabajo. Javier Gisbert Flores nos escribe y nos dice el comercio está muy consolidado. La prohibición o regulación traerá muchos problemas, pero el enriquecimiento desmedido sí se debería controlar y fijar precios. María Herbas también nos escribe y nos dice la ropa usada es económica para las personas. La ropa nacional es muy cara para las personas de bajos recursos. Sigan participando. Vamos con Paula. Bueno, comerciantes de ropa usada en el departamento de La Paz se declaran en estado de emergencia. Mañana viernes llevarán a cabo una marcha para defender sus fuentes de trabajo. Aseguran que se dedican a esta actividad hace más de 30 años. Bueno, nosotros estamos preocupados porque nos quieren quitar nuestra fuente de trabajo. Esto nos ha considerado hace 30 años ya que trabajamos con esto. Es el tiempo que esta comerciante de ropa usada asegura que se dedica a esta actividad y como ella muchas otras que considera que la ropa usada ha sido su fuente de vida. Por otra parte, asegura que la convocatoria está lanzada y que este viernes miles de estos comerciantes tomarán las calles de La Paz en protesta buscando una solución al conflicto que pretende dejar la ropa usada fuera del país. Vamos a salir en marcha mañana viernes y el lunes también salimos en marcha en general. Tenemos que defender nuestra fuente de trabajo. No es nomás de un día para otro cortar. Tanto está cayendo la mercada y están quitando harto en la aduana. La ardalla ¿cómo está quitando? Esa señora parece que ella nomás sabe comer. Ella tiene un sueldo. Nosotros no tenemos. Nosotros hemos inventado este trabajo. ¿Acaso el gobierno nos ha dado? No nos ha dado. Y ahora quiere quitarnos. Hace tantos años. 30 años ya. También conversamos con otra comerciante de ropa usada o americana quien en un diálogo más sincero nos expresa su preocupación. A esta vendedora ficticiamente le llamamos Doña Fanny quien se siente preocupada y piensa que si la ropa usada desaparece ella no tendrá oportunidades de llevar dinero y progreso a su hogar. Vivimos de esto. Con esto es lo que realmente hemos criado a nuestros hijos. Todavía tenemos nietos más que seguir ayudándoles a nuestros hijos a criarles y es por eso lo que seguimos con esto luchando. Bueno, la verdad que yo he tenido tres hijas mujeres que en la que yo he mantenido yo siempre con esto me ha ayudado harto. Me ha ayudado harto. Bueno, usted que está en casa ¿ha comprado alguna vez alguna prenda de los comercios de la 16 de julio o de otras zonas en las diferentes capitales del país donde están asentados los comerciantes de ropa usada o ropa americana? La mayoría de la gente si se le pregunta en la calle dirá que no, no, por favor, yo compro ropa de galería. Pero por ahí sí, ¿verdad? Sí, sí. Si recordamos nuestros paseitos alguna vez estamos hablando de eso de la venta de ropa usada ropa americana en el país. Vamos a dar la bienvenida esta noche a nuestro seda a doña Elizabeth Verástegui que es presidenta de la Comisión Nacional de Ropa y prendería medio uso de las miles de personas que como ustedes veían en las imágenes se dedican a ese negocio. Señora Elizabeth qué gusto tenerla en Ahora 23 buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida señora Elizabeth. Ahí veíamos en la nota como algunas comerciantes así como usted que venden ropa usada nos contaban su historia de hace cuántos años realizan esta actividad. En su caso hace cuántos años la viene realizando y cómo funciona el comercio de ropa usada en Bolivia principalmente de dónde proviene para que ustedes puedan venderla a las personas. Yo vendo alrededor de 21 años y nosotros nos proveemos de Oruro principalmente. el mercado donde vamos a escoger la mercadería es en Oruro y a veces en la fecha 16 de julio. La necesidad nos ha obligado a mantenernos en este sector puesto que no hay fuentes de trabajo. Lastimosamente si hubiésemos tenido otras alternativas tal vez esto hubiese ido cambiando pero la demanda de esta ropa nos obliga también a mantenernos pese a que las ventas han bajado bastante. Hoy en día no vendemos como vendíamos hace cinco años porque tenemos la invasión de ropa china. La ropa china ha entrado al país por toneladas donde podemos encontrar ropa desde 5, 10, 15 bolivianos y esa es la verdadera competencia a la industria nacional. Bueno, que dura la situación en la industria nacional si estamos admitiendo acá que le afecta evidentemente la ropa de uso americana a la industria nacional y encima viene la ropa china que le afecta a la ropa usada y a la ropa americana y la remata obviamente a la industria nacional. Es un diagnóstico bastante claro. Estamos un poco confundidos con las cifras señor Elizabeth Berástegui en realidad ¿cuánta gente comercializa ropa usada ropa americana en el país en La Paz de acuerdo a las cifras que ustedes manejan? Alrededor de 250 mil familias éramos hace 7, 8 años pero hoy en día vemos el crecimiento de este sector justamente por la necesidad de tener sustento en las familias hoy en día ustedes van a ver en las calles principales en el Prado 6 de agosto en las plazas en las villas un crecimiento que hemos perdido el control de los dirigentes lastimosamente la necesidad O sea habrá mucho más de 250 mil comerciantes de ropa usada ahora ¿no es cierto? Sí porque lo que ocurre aquí en La Paz ocurre en los 9 departamentos han crecido inclusive en el área rural justamente usted nombraba hace un momento que la ropa que usted vende proviene en realidad de Oruro Oruro es el departamento que encabeza la lista respecto a ropa usada con el 58,81% le sigue La Paz con el 19%, Cochabamba con el 14%, Santa Cruz con el 4%, Viena y Potosí con el 1.90% y Tarija con el 1.53% Bueno, son estadísticas que manejan seguramente el gobierno pero en Santa Cruz tenemos una gran cantidad de comerciantes de ropa y prendería medio uso La feria de Cumavi hace 10 años no era lo que es hoy día hoy se ha triplicado la feria de Cumavi y es más han crecido muchas ferias más alrededor de Santa Cruz puesto que Santa Cruz es un país que está creciendo cada vez más Bueno, una ciudad un departamento el país que veían en un momento cuando se hablaba de la autonomía y federalismo radical no, sí ese departamento está crecido muy La Cumavi viví muchos años allá evidentemente eran unas 3, 4 cuadritas y de repente ahora se ha convertido en un veredro monstruo ¿Cuál es el capital promedio que maneja un comerciante de ropa usada? pero hablamos porque hay que diferenciar y enseguida en eso me va a ayudar acá el diputado hay que diferenciar lo que es el comerciante que compra su fardo ¿no es cierto? un par de fardos qué sé yo selecciona la ropa y la vende en su puesto de los grandes capitalistas ¿no? de los grandes importadores de ropa usada que en ellos sí se puede asegurar que manejan hasta millones de dólares en promedio ¿cuánto capital maneja un vendedor de ropa usada americana? hay capitales bien pequeños la verdad hay capitales de 100, 200 dólares y también tiendas donde deben estar sobrepasando los 2 mil 3 mil dólares entonces no se puede decir concretamente cuánto capital manejamos lastimosamente este sector es donde la gente más pobre recurre a este tipo de mercadería porque no se necesita capitales grandes la mayoría de nuestros afiliados son gente de escasos recursos donde no necesitan un capital grande y con mil bolivianos pueden llevar el sustento a sus familias señora Elizabeth ¿por qué considera usted que se ha incrementado tanto la venta de ropa usada y sobre todo la demanda que tanta gente en muchas ocasiones prefiere comprar ese tipo de ropa? se ha incrementado justamente como les decía hace rato por la falta de trabajo ese ha sido uno de los motivos principales para que esto siga creciendo nos hemos visto nosotros con el doble aguinaldo una situación donde nos obligaba es una ley que había que cumplirla y nos hemos visto obligadas a despedir a nuestras empleadas o a las personas que nos colaboraban en las ventas en muchos casos en mi caso yo tenía dos una en el turno de la mañana otra en el turno de la tarde yo me dedicaba a trabajar en la casa a preparar la mercadería pero el doble aguinaldo lo pude pagar el primer año y el segundo año el tercer año ya no había venta como para pagar el doble aguinaldo entonces me vi en la necesidad de despedir a mis vendedoras que me habían acompañado por mucho tiempo y ellas como aprendieron a vender la ropa usada hoy en día también venden en otros lugares entonces esto ha sido un efecto multiplicador de muchas mujeres que como yo han hecho lo mismo entonces han despedido personal y hoy en día este sector se ha incrementado mucho más diputado a ver aquí vamos a hacer el siguiente ejercicio usted tiene acá frente suyo a doña elizabeth verástegui que es presidente de la comisión nacional de ropa y prendería medio uso el diputado nos explicaba hace rato el proyecto que tiene el gobierno para lograr finalmente la reconversión de su sector y pasar de vender ropa usada pues a producir y a vender la propia ropa que produzcan como la convencería acá doña elizabeth verástegui a que se sume a este proyecto del gobierno diputado es muy sencillo ella es incluida de un centro comercial de una galería tiene empleados es cambiar de rubro muchos lo han hecho ya saben porque van a un centro comercial vende ropa nueva se han reconvertido y en el alto también aquí hay que ver que aquí hay peces gordos que utilizan esta mercancía para hacerse millonarios y los hay en oro también hay los de segunda mano que también son tienen plata o sea no hablemos de pobreza hay gente como dice la comodera Eli hay gente que tiene personal o sea no es poco capital porque pagar un salario hay que tener capital entonces yo creo que hay que diferenciar yo creo que no estamos en una hiperinflación ni una inflación estamos en un estado donde hay un crecimiento económico entonces no podemos decir que no hay empleo muchas microempresas no tienen operarios del área prefieren lo fácil y al no producir no es lo fácil comprar y vender y competir a la industria nacional entonces hay que ver en el tema de ropa china el gobierno ya está haciendo los medidas arancelarias y para arancelarias además en la ley MIP estamos planteando se crea el sistema nacional de precios para evaluar y para ver el tema de competitividad para ver también como te decía anteriormente el estado ahora para importar el importador tiene que certificar con el ministerio de producción para ver si van a importar para ver el tema también del mercado nacional o sea hay una plataforma hay un proceso de querer ganar el mercado interno para los bolivianos y para los productores o sea aumentar aranceles a las importaciones que llegan de China sería una de las medidas que se está analizando ya se ha lanzado antes era del 10% ahora el 40% el arancel ha subido el 40% pero sigue siendo un producto re barato sigue liquidando nuestra industria el producto chino entonces también lo que se está planteando es fortalecer las fronteras no solamente el tema municipal las fronteras se van a ampliar o sea yo le convoco a los comercios de la Pusada el tema también aquí el tema es de dignidad no podemos en Bolivia seguir traiendo basura desde afuera cómo se recicla la ropa en el extranjero da miedo de hospitales todo usado en los puertos se le interperie cómo se embolsa o sea había que ver el tema sanitario han dicho los médicos especialistas que de 10 enfermos de enfermedad dérmica 9 son por la ropa usada o sea es algo que no podemos nosotros como bolivianos dejar el impacto en la salud y evidentemente eso sube a otro nivel la preocupación entonces tenemos dos leyes que son importantes una que es de fomento de innovación de apoyo del Estado hacia el productor tenemos ya las plataformas de servicios financieros el BTP y la ley 393 entonces estamos avanzando tenemos también ya los CIPs que ya se están instalando no es rápido son procesos que hay que trabajar entonces yo le digo a la compañera yo siempre le digo a la compañera desde hace 10 años hay que cambiar de rubro no le estamos quitando su fuente de trabajo que es su puesto de venta le estamos diciendo que cambie de rubro para el productor veamos si le ha convencido a doña Elizabeth Paravicini a ver usted acaba de escuchar toda la propuesta la estructura que se planteaba desde el gobierno doña Elizabeth usted apostaría por la reconversión que necesitaría para la reconversión es suficiente lo que nos propone acá el diputado no pues desde ningún punto de vista me convence con su argumento él porque para empezar nosotros tendríamos que entrar a un plan de capacitación primero uno para querer tener una calidad de producción tenemos que capacitarnos no voy a ser como que es microempresario en un año o en dos tendría que aprender aprender a costurar aprender a hacer cosas de calidad y buscar mercado interno con un con este proyecto de ley me da entender aquí el diputado que están queriendo darnos créditos créditos pero para qué para vender qué compañero vender ropa china tendríamos que recurrir a la ropa china tal vez porque después se encuentra el mercado sumamente saturado yo propondría más bien que en vez de que nos den créditos ese dinero se utilice en fortalecer mucho más a la industria nacional que traiga maquinaria de punta como usted decía tecnología y empezar a buscar mercados externos porque nuestro mercado es pobre nuestra economía es pobre y la ropa usada es una alternativa para la gente de bajos recursos nada más señora Elizabeth respecto a la actividad que usted realiza que es el comercio de la ropa usada ¿con qué normas cumplen respecto al tema de bioseguridad de higiene de aseo desinfección y el tema de la facturación también bueno nosotros para empezar traemos la mercadería del departamento de Oruro la trasladamos la lavamos y la enviamos personalmente yo envío a la limpieza que la planche no puedo ya planchar tengo un poco delicados los huesos ya de tantos años de manejar lavar entonces mi mercadería la mercadería que exponemos en las tiendas ya está preparada es lavada es mentira que viene ropa infectada y que nueve personas se enferman de cada diez eso es mentira yo soy veinte años viendo compañero Víctor nunca me ha salido ni una roncha nunca entonces yo no puedo a mis hijos los he vestido también con este tipo de rompa desde niños nunca les ha pasado nada entonces eso es un argumento falso yo pienso que deberíamos más bien buscar alternativas sentarnos en mesas de trabajo antes de que se promulgue este proyecto de ley buscar alternativas para ambos sectores tanto para la microempresa como para nosotros pero no podemos hacer un proyecto de ley que amenaza con dejarnos a más de 250 mil familias en las calles eso es una medida muy drástica que está queriendo tomar el gobierno y nos está sancionando a dejarnos sin el pan del día a muchas familias Doña Elizabeth está consciente que la ropa usada está prohibida por ley desde el año 2006 que debió haberse y ha dejado de vender ropa usada en el 2008 o 2009 que se fue ampliando el plazo para la reconversión que finalmente no ha sido posible y ahora esta ley que les da a los municipios la tuición la potestad de hacer que se cumpla la prohibición de la venta de ropa usada y que bueno se la decomice y por otro lado el gobierno que deja claro se va a trabajar en la frontera se va a fortalecer para evitar que esa ropa usada entre de contrabando o sea en algún momento o por las buenas o por las malas porque así pareciera que las cosas van tendrán que dejar de vender ropa usada que es lo que van a hacer cuando llegue OCT se presente ustedes o entiendan que están en ese escenario creo que la situación es bastante crítica para nosotros pero en el empleado nacional que hemos tenido el día martes hemos determinado defender nuestra fuente de trabajo no vamos a permitir que nos quiten nuestro ingreso no vamos a permitir que nos dejen en las calles por lo tanto pedimos al gobierno central que nos convoque a mesas de trabajo para consensuar una nueva ley que beneficie a ambos sectores no podemos quedarnos sin trabajo es cierto que puede ser que perjudique en cierta forma a la industria nacional pero también es una alternativa nadie obliga a la gente a que consuma la ropa medio uso simplemente es la demanda la gente que prefiere usar nuestra mercadería porque a veces dura más y aparte que es económica entonces nosotros no obligamos a la población es como también cierto que mucha gente prefiere usar solamente ropa nacional entonces son mercados diversos donde no podemos estarnos peleando entre bolivianos porque la constitución política del estado en el artículo 47 nos ampara nuestro derecho al trabajo diputados se puede dialogar todavía se puede llegar a acuerdos con este sector en algún momento decían ustedes comerciantes de ropa usada americana que inclusive se podría facturar de acuerdo a una categorización pagar tributos impuestos todavía se puede dialogar en ese marco lo que había que dialogar como cambiar el rubro o sea no podemos patentar el delito porque hace 11 y es delito los ropa usada no se puede importar ni vender si patentamos eso entonces ¿de qué bolivia hablamos? entonces tenemos una bolivia productiva digna y soberana entonces va a seguir entrando la basura ¿dónde van a ir esos jóvenes? esa juventud que está estudiando en las universidades van a ir la administración ropa usada yo creo que debemos empezar a cambiar de mentalidad tenemos que cambiar dice nuestro trabajo se mantiene no estamos quitando los puestos de trabajo sus puestos de venta no estamos diciendo que implementemos actividad productiva o comercial no estamos diciendo que aprenda a fabricar hay el tema comercial porque tenemos miles de gremialistas que también están contra los puestos gremialistas que venden en las calles hay calles especiales en todo el país no solamente los puestos en pan en todo el país en todos los incontos hay comercio gremialista que les afecta a todos entonces yo creo que había que plantearse yo le decía tenemos plataformas que están lanzando con el gobierno eso hay que trabajar hay que mecanizar el trabajo como hacemos para cambiar de rubro y nosotros estamos dispuestos a cuadrivar siempre con la MIP Bolivia con la dirigencia nacional que tenemos hemos planteado ser aliados de ellos para el tema productivo y también comercial bueno ojalá y el tema se resuelva y para beneficio de todos evidentemente sabemos que hay miles de familias que viven de esto y sin duda este proceso de reconversión es complicado difícil pero a ver si se lo intenta y se logra acuerdos de alguna manera bueno se nos fue el tiempo diputado lo siento doña Elizabeth nos ha quedado corto esto muchas gracias al diputado Víctor Ramírez presidente de la brigada parlamentaria de la paz y a doña Elizabeth Verástegui presidenta de la comisión nacional de ropa y prendería a medio uso muchas gracias muchas gracias muchas gracias diputado muchas gracias gracias a ambos nos vamos una pausa y hablemos con el tercer bloque de hora 23 espérenos estamos en la recta final recta final del programa ya nos vamos agradeciendo a todos ustedes por la gran participación que hubo esta noche en nuestras redes sociales yo me despido buenas noches Paola buenas noches Víctor Hugo buenas noches Bolivia buenas noches Mariel bueno muchas gracias Mariel hace algunos minutos pum se escuchó una explosión bastante fuerte en pleno centro de la ciudad de la palo sintieron muy cerca quienes están en los edificios de la Pérez Velasco toda la comercio acá en el centro ocurrió aquí en una de las galerías de la céntrica calle Figueroa donde está la galería señor de mayo una explosión de una garrafa al parecer hubo concentración de gas en el ambiente y de repente la explosión llegaron bomberos de inmediato policía gracias a Dios no hay personas heridas no reportan inicialmente pero vaya susto vaya susto Paola amigos en pleno centro de la paz esta noche así es Víctor Hugo veíamos muchas ambulancias que circulaban por el centro de la ciudad hace tan solo un par de bueno así minutos y alrededor de las diez de la noche aproximadamente sí entiendo que un poquito más quizá justamente tenemos a nuestro periodista que hemos enviado hasta este lugar para que nos brinde toda la información respecto a este tema y este hecho que se ha suscitado bueno y hasta esta hora obviamente todavía están ahí las unidades de bomberos de la policía para evitar que el riesgo continúe en algunos otros ambientes y calmar obviamente a la gente bueno gracias a Dios no hubo heridos nos alegra mucho aquello pero la recomendación de siempre ustedes amigos en todo el país por favor con la garrafa muchísimo cuidado a cambiar las mangueras oportunamente tomar todos los recaudos para evitar estas situaciones de altísimo riesgo ocurrió en la tigroa daños materiales inconsiderables que vemos ahí distintos elementos dispersos por las calles sin duda bueno ya nos vamos nos vamos Víctor Hugo bueno amigos fuerte abrazo fuerte abrazo para todos nos vemos mañana chao acompáñenos en otro programa de Hora 23 adiós familias bolivianas buen descanso hora 23 hora 23 3 3 4